El día de hoy vamos a abordar un tema de interés general en nuestro país y tiene que ver con los deberes y también con los derechos de los inquilinos en Venezuela. Estaremos conversando con Cora Farías, ella es abogada, especialista en derecho inquilinario y profesora universitaria. Bienvenida Cora, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, muy amable. ¿Qué deben saber las personas que viven rentadas en Venezuela? ¿Cuáles son esos derechos fundamentales que deben conocer antes de iniciar este proceso? Bueno, cuando una persona va a rentar un inmueble aquí en Venezuela, dependiendo del uso del inmueble, las normas son diferentes. En Venezuela, aun cuando parezca mentira, existen cinco leyes que manejan a través de las cuales se tramitan las cuestiones de arrendamiento. No es lo mismo que yo arrende una casa a que yo arrende un local a que yo arrende, por ejemplo, un galpón. Entonces, cada una tiene una norma distinta, pero hay algo en común. Primero, que el propietario arrendador está obligado a entregar ese inmueble en buen estado, bien conservado, en condiciones de que el inquilino, para la actividad que sea, lo use, lo disfrute y le dé toda la connotación para la cual está tomando en alquiler ese inmueble. Y el inquilino tiene la obligación de cuidar, mantener, conservar también ese inmueble que le entregan, pero con una obligación que aquí se incumple siempre. Y es que cuando venza el plazo de duración del contrato, si no hay prórroga del mismo, entregue el inmueble al propietario. El tema de Venezuela es, lamentablemente, que cuando vence el lapso de duración del contrato, como no hay, sobre todo en materia de vivienda, no hay vivienda para arrendar en Venezuela, el inquilino se queda. Y allí comienza el vía cruce, que es bastante delicado y que ha alejado cada día más a los propietarios a alquilar, sobre todo cuando se trata de vivienda. ¿Esto pudiese haber tenido una incidencia en que de pronto la gente decida vender ese inmueble y no rentar? Bueno, yo con la experiencia que tengo en esto de muchos años, cuando alguien me plantea que si debe, para no tenerlo solo, ¿verdad? El inmueble que si quiere arrendarlo o quiere venderlo, si es vivienda, siempre me voy por la vía de la venta. Porque alquilar un inmueble aquí en Venezuela para vivir vivienda no te garantiza absolutamente nada que ese inmueble va a ser restituido al propietario en el tiempo que está estableciendo el contrato o la ley. Aquí en Venezuela, todos los contratos deberían, en especial, tener una duración mínima de un año. ¿Por qué? Porque de esa manera se le garantiza estabilidad a ese arrendatario que ha asumido esa relación de buena fe. El tema es el siguiente, cuando no pasa el año y él no entrega, lamentablemente allí hay que hacer una serie de trámites administrativos ante un órgano que es del Poder Ejecutivo Venezolano, en materia de vivienda se llama SUNAVI, Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, que comienza en una fecha y no sabemos cuándo termina. Entonces, claro, el propietario se preocupa, se angustia porque no tiene certeza cuando se trata de vivienda. Me explico, es vivienda el tema de acá, es preferible vender vivienda y no alquilar vivienda. Y además entiendo que cuando hay niños de por medio viviendo en ese lugar, pues se hace más complicado poderlos desalojar, ¿correcto? Bueno, aquí se ha involucrado a la jurisdicción de niños, niñas, adolescentes, que está regulado por la Ley Especial de Niños, Niñas y Adolescentes. El tema de que si yo tengo arrendado un inmueble y hay niños, niñas o adolescentes es más complicado desalojar. Pero ya en la actualidad esa no es la excusa, ni tampoco que hayan personas de la tercera edad. Es decir, si yo le arrendé a usted un inmueble y usted tiene a su abuelito, a su papá o tiene niños y usted incumplió el contrato, usted violó las normas de ley en esa relación, evidentemente que a la postre puede ser restituido el propietario con ese inmueble porque usted lo violó, usted violó la norma. Pero hay un detalle muy importante. En este país, desde el 17 de agosto del año 15, el Tribunal Supremo de Justicia, por una sentencia en sala constitucional, determinó que no pueden desalojarse los inmuebles para vivienda a menos que el inquilino y su familia dispongan de un refugio temporal. La ley establece, prevé la figura del refugio temporal. El problema álgido radica en que hace muchos años no se construyen refugios temporales. Entonces es como un círculo vicioso porque yo pretendo desalojar el inquilino. No desaloja por esta prohibición que es una sentencia, una medida cautelar de vieja data. Ya el año entrante cumple 10 años. Pero entonces, ¿qué hacemos si no hay refugios temporales? No sé si se entiende completamente. Sí, sí, es una especie de limbo porque el propietario no tiene que hacer y el inquilino tampoco porque no existe la opción del refugio temporal. Entonces, entiendo ese punto. Por ejemplo, si un propietario se le vence el contrato a una persona y esa persona no quiere desalojar, ¿el propietario puede, por ejemplo, hacer un incremento en la tarifa mensual tomando en cuenta los índices inflacionarios o el precio se mantiene? Ese es otro tema que limita muchísimo la relación. Aquí en Venezuela, para toda clase de inmuebles, en especial la vivienda, que es lo que es prácticamente lo que está en la crista de la ola siempre, el reajuste, la fijación del alquiler la hace el gobierno a través de la Zunavi. Esa fijación dura un año. Solamente se puede reajustar una vez al año y el cano de arrendamiento debe ser pagado por el inquilino o el propietario en moneda nacional. En los demás usos, vivienda, sección hecha de la vivienda, lógicamente, comercio, locales, estacionamientos, depósitos, colegios, escuelas, galpones, en ese caso, también se debe reajustar una vez al año, pero este grupo de inmuebles, excepción hecha de los locales, pueden establecer el cano de arrendamiento en divisas. Es decir, dada la inflación que está vigente aquí en el país, que todos conocemos un hecho notorio, ¿qué hacemos? Cuando se trata de vivienda, a pesar de que las partes convienen que se pacte en dólares, está violentando la ley. En materia de comercio, locales, comerciales, en los centros comerciales más lujosos, hay que establecerlo en moneda nacional, porque la misma ley especial lo establece expresamente en el artículo 41. Entonces, ¿qué ocurre? Usted celebra un contrato, usted está pagando en divisas, pero resulta que en el contrato se señala que usted está pagando en bolívar. Entonces, es como una especie de eso, estar en un limbo, estar en una situación de inseguridad jurídica muy importante, que motiva al arrendador, cuando el inquilino no le entrega, a tornarse una persona violenta, agresiva, quiere denunciar ante todos los organismos. Los organismos están también, como quien dice, en una postura que no pueden opinar, porque la sentencia, sobre todo en materia de vivienda, prácticamente ha hecho que el arrendamiento de vivienda sea cada vez más alejado de la realidad. Claro, entiendo. Y supongo que eso hace que los propietarios se cuiden y de pronto alquilen por referencias, ¿no? Porque es muy difícil no saber a quién se le va a rentar, tomando en cuenta que no existe este soporte jurídico que favorezca al propietario. Así es, así es. Entonces, claro, yo puedo alquilarle a una persona que, por referencia, como usted dice, uno sabe que económicamente está bien, que si tiene hijos, si son pequeños, están bien educados, o tienen personas mayores, van a cuidar, van a mantener el inmueble. Eso, teóricamente, puede ser verdad. El problema radica cuando, al vencerse el plazo, inmediatamente el inquilino se torna en una persona irascible, con la que no se puede conversar, y él dice, no me voy porque el Estado venezolano me protege. Y eso es, por supuesto, una cicate que tiene el inquilino en contra del arrendador y el propietario, ¿qué hace? Como dije anteriormente, se torna agresivo, no quiere llegar a ningún acuerdo con el inquilino, se comienzan a suscitar relaciones cada vez más tensas, que en una época, no sé si usted lo vio, pues, o tuvo conocimiento, aquí en Venezuela, había tantas pugnas que los inquilinos accionaban contra los propietarios y viceversa, hasta el punto de atentar contra su propia vida, sobre todo en las zonas marginales, en los barrios, se veía muchísimo, y aparecía en la prensa. ¿Por qué? Por esta misma situación. Ahora eso ha mainado, pero existe el tema del canon de arrendamiento. Yo estoy pactando con usted un canon de arrendamiento en Bolívares, pero resulta que usted me lo cobra en dólares, y el propietario dice, la devaluación me impone a mí que yo no te puedo cobrar en Bolívares, porque el Bolívar no tiene ningún valor. Entonces, es como una especie de círculo visión. Sí. Ahora, quisiera que habláramos del otro lado, del lado del inquilino. Lo digo por una persona muy cercana, estuvimos haciendo llamadas, por ejemplo, para Margarita. Las condiciones para el contrato de arrendamiento. Seis meses sin derecho a renovación, con nueve meses de pago por adelantado, en dólares. Entonces, ¿cuáles serían básicamente los requisitos que pide el propietario para que una persona pueda arrendar una vivienda y sea una transacción real? Porque no todo el mundo tiene la disponibilidad de pagar nueve meses por adelantado. Bueno, en principio, estamos hablando de un apartamento de Margarita, ¿verdad? Es vivienda. Sí. Bueno, en vivienda, como existe la SUNAVI, que está de por medio, que es el organismo que yo les comentaba, que representa al Poder Ejecutivo y está adquirida al Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Habitat, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. Eso está, tiene su sede física en la avenida principal de Las Mercedes, en frente a un centro comercial importante. Es decir, nadie desconoce dónde está la SUNAVI. Ahora bien, la SUNAVI tiene una especie de formato de contrato de arrendamiento en el cual, por ejemplo, se establece que el lapso mínimo es de un año. Se establece que no se puede ni pedir ni fianza ni depósito, que son garantías para el cumplimiento del contrato. Se establece que la moneda, salvo una sanción importante en unidades tributarias, claro, siempre en moneda nacional, no puede pactarse sino en Bolívar. ¿Qué ocurre? El propietario, ante esa situación, no acude a la SUNAVI a pedir que le fijen la regulación de ese inmueble, porque la ley dice que si yo voy a alquilar una vivienda, yo tengo que gestionar ante la SUNAVI el precio, que es lo que le llaman el justo valor. ¿Qué pasa en la realidad venezolana? El propietario que realmente quiera alquilar su vivienda le dice al inquilino, bueno, mira, no vamos a hacer el contrato notariado porque yo no voy a pedir la intervención de la SUNAVI, vamos a hacerlo entre tú y yo, vamos a establecer un precio en dólares y yo te voy a ir aumentando cada seis meses. Eso es completamente ilegal, eso de pactar en dólares es ilegal y hacerlo a través de un documento privado también es ilegal, pero el propietario necesita ese ingreso. El inquilino no tiene, porque aquí no hay crédito como lo sabemos, o por lo menos como antes lo había, el inquilino necesita asentarse allí con su familia y hacer vida normal. Entonces cae en ese juego donde el propietario le dice, bueno, pero mira, me vas a pagar un año por adelantado en divisa o me vas a pagar, como usted menciona, nueve meses. Eso que usted dice es completamente ilegal, pero lo vemos aquí en el día a día como usted no tiene idea. Mire, todos los contratos que yo redacto en materia de arrendamiento de vivienda, no ha habido uno que yo redacte en moneda nacional, o sea en bolívares, y no ha habido otro donde yo por adelantado no tenga que establecer que me están pagando el año ese inquilino. Entonces, claro, todo parecería que está bien si después de ese año no hay un aumento de mesurado. El propietario, porque este es un país donde el dólar se devalúa, imagínese usted, entonces el propietario dice, no, yo voy a establecer otro monto, y ahí es donde empieza la presión con el inquilino, el inquilino va a denuncia a la Tsunavi, a la Fiscalía, a la Defensa Pública, y se traba una contienda que nunca termina con ese propietario. Ahora, Cora, ¿en qué condiciones se devuelven esas viviendas una vez que termine el contrato? Y la persona dice, bueno, ya cumplió el contrato, me voy de aquí. ¿Esa cuestión de entregarlo en las mismas condiciones en que fue recibido se cumple? Generalmente depende también de la conducta del arrendador, del propietario, porque no voy a generalizar, porque hay inquilinos, como todo ser humano, que son serios, que entregan pintado el inmueble en buenas condiciones, todos los bienes inmuebles que hay allí, lavadora, secadora, los muebles, si es que está arrendando con moblaje, pero pasa lo siguiente, cuando yo debo entregar el inmueble, el arrendador debería, con estos teléfonos inteligentes, hacerle un video, tomar fotos, para que le quede de respaldo en ese contrato, de manera tal de que el día que el inquilino le vaya a entregar el inmueble, él le diga, momento, mire, aquí usted colocó una pared, aquí usted me rompió tal y tal cosa, aquí usted hizo tal abertura en el techo, mire cómo usted dañó el piso, y puede el propietario accionar contra el inquilino. El tema es volver a lo mismo. Si yo quiero accionar contra un inquilino de vivienda, tengo que caer siempre en un procedimiento que se gestiona, se tramita ante la tsunami, antes de yo poder acceder al tribunal, solamente en materia de vivienda, y eso ha causado pescozor, ¿por qué? Porque puede perfectamente ese procedimiento demorar, bueno, ante el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, la tsunami, unos tres años mínimo. Y claro, el propietario se agobia, se angustia, porque no puede demandar hasta que no se haya desarrollado ese procedimiento previo, porque sencillamente quiere que su inmueble se lo, recibirlo en buenas condiciones. Personalmente, yo siempre le digo al propietario, usted alquiló vivienda, reciba su inmueble como usted lo alquiló, así. Si lo alquiló con las paredes verdes y se las pintaron color naranja, usted reciba lo color naranja, ¿por qué? Porque todo lo que usted va a gastar en honorario de abogado, todo el desgaste físico a nivel de salud y el estar yendo a la tsunami día a día, eso va a mermar su salud y no vale la pena. Entonces, yo les hablo así y afortunadamente me escuchan. Claro, hay otros abogados que prefieren ir a la pelea, pero es una pelea bizantina, estéril, porque es demasiado tiempo invertido para el final del camino usted no poder ejecutar el desalud. Y si quiere que le entreguen el inmueble, entre comillas, y le haga las reparaciones, todo esto demora tanto que a lo mejor cuando usted lo reciba, ese inmueble no vale nada. No sé si me puedo explicar la pregunta. Sí, claro, lo entiendo. Le entiendo, le entiendo. Y con respecto a la oferta y la demanda, ¿cómo está en este momento y los precios de arrendamiento? Bueno, los precios de arrendamiento en materia de vivienda, ya le antes lo comenté, lo fija la tsunami. Sin embargo, las partes tratan de llegar entre ellas, como es en bolívares, en bolívares lo dice la ley, pero la realidad es que es en dólares. Entonces, tratan de buscar por metro cuadrado un precio que no sea tan exagerado. Por la otra categoría de inmuebles, si bien no existe regulación para el grupo de, como yo le mencionaba, galpones, consultorios médicos, después de la colegio, depósito, ahí usted puede alquilar en dólares. Ahí sí, porque la ley se lo permite. En locales comerciales, usted para poder alquilar, tiene que hacerlo en bolívares. Sin embargo, la superintendencia de precios justos, que es el organismo por parte del Estado que interviene, están regulando en los últimos tiempos y hacen dos regulaciones. Una en moneda nacional y otra en dólares. O sea, la ley prohíbe que se alquilen los locales en dólares, pero resulta que el organismo que representa la legislación de comercio hace dos regulaciones. Entonces, no hay comunas infernidades de criterio que tienden a complicar la relación locativa entre las partes. Ese es el tema. Ahora, Cura, esta realidad que nos estás comentando que viven o padecen los propietarios de los inmuebles privados, ocurre a nivel de locales comerciales o de warehouse, por ejemplo, o ya hay una relación un poco más equilibrada. Más que todo, esto se nota en vivienda. La relación tensa, la contienda entre las partes. Porque, como yo siempre digo, entre comerciantes, si no te conviene, pues no hago el negocio. Y además, cuando yo tengo un inmueble arrendado para comercio y le he hecho una inversión importante, yo no voy a erogar una cantidad importante para refaccionar, para adaptar ese inmueble, ese local, a mis requerimientos para irme menos de un año. Entonces, por lo general, allí la situación es menos tensa. Aquí el tema fundamental es la vivienda. Y usted me preguntó en relación a los precios del alquiler. Bueno, esos precios de alquiler han bajado considerablemente después de la pandemia, porque se trancó la relación cuando ya los organismos no estaban trabajando. Entonces, las personas prácticamente obviaron la Tsunami y comenzaron a hacer solamente contratos privados. La gente acá no cree en esos contratos de la Tsunami, que son, por supuesto, son contratos autenticados que tienen que pasar por una notaría. Pero le vuelvo a reiterar, si yo contrato el arrendamiento de una vivienda con un documento autenticado por notaría, el precio que yo tengo que colocar es el precio que me dice la superintendencia. No el precio que las partes acuerden. ¿Qué ocurre? Las partes, para no gastar tiempo, ellos acuerdan. E incluso, a veces, hasta reajustan ese alquiler cada cuatro meses, cada seis meses. Es completamente ilegal, porque aquí el reajuste para toda clase de arrendamiento es una vez al año. Y, claro, están buscando el INPC, que es el índice nacional de precios al consumidor, que es visible porque es el índice más bajo. El rubro que utiliza el gobierno es el más bajo. Entonces, vuelve otra vez este círculo vicioso. Y, claro, la gente sigue alquilando. Claro que alquilan. Todos los días se alquila aquí en Venezuela. Pero las consecuencias, a veces, por la ignorancia, que aquí hay una norma que dice que la ignorancia de la ley no es justa de su cumplimiento. Entonces, si usted dice, yo no sabía, eso no es excusa. Usted tiene que saber, sino buscarse al abogado que le diga lo que debe hacer. Y, por lo general, uno debe buscar un abogado que conozca la materia, porque si es un abogado que no lo hace, lo más probable es que la relación va a ser un desastre y las dos partes van a perder. Cora, gracias por toda esta información, por tu tiempo y por explicarle a la audiencia los pros y los contras de esta relación de arrendamiento. Feliz día. Igualmente para usted. Gracias por la invitación. Era Cora Farías, justamente abogada, especialista en derecho inquilinario y profesora universitaria, hablándonos sobre los deberes y los derechos tanto del propietario como del inquilino en Venezuela.